El primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, se ha mostrado sorprendido por cómo se han desarrollado los enfrentamientos y ha hablado de conspiración después de que las fuerzas del orden no ofrecieran resistencia a los yihadistas en algunas localidades. Me pregunto qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido y cómo es posible que algunas unidades cayeran. Sé las razones, pero hoy no es el momento de culpar a los que participaron en las operaciones o la forma en que se llevaron a cabo, por dónde entraron, quién lanzó los rumores, quién ordenó a los soldados que se replegaran para crear confusión entre las unidades militares. Por su parte, el gobernador de Nínive, Azil al-Nujaifi, apunta al gobierno como responsable de lo ocurrido al no haber atendido sus advertencias de que había terroristas en la zona. Desgraciadamente, Bagdad y especialmente Nuri al-Maliki no nos escucharon. Hicieron caso al general del ejército más que al gobierno de Mosul. La capital de Nínive, Mosul, que además es la segunda ciudad del país, fue tomada el martes por los grupos extremistas.